Pequeno es la duda pero grande mensaje, en los últimos días de su vida, él pudo decir estas palabras He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás es la guardada de la corona de justicia, la cual me dará el señor juez mi gusto En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos vosotros que hagan su venida Hoy Dios me dijo estas palabras, porque toda su vida había pasado en su corazón Ha habido un pueblo que envía, hasta que lo consumía en su vida Hasta el punto de ver los últimos días de su vida, y poder decir estas palabras Yo creo que usted también hoy, Dios que es el año especial de nuestra vida Y aquí él también terminar, de estar en día de confraternidad Podemos decir estas mismas palabras, pero para ello tiene que alter el Espíritu de Dios Al ver la pasión, al ver la visión, al ver ese gozo de Dios en nuestra vida Para poder llegar al Espíritu de Dios, el apóstol, el apóstol, el apóstol de nuestra vida Hoy en nuestra vida, con el adelanto de nuestra vida Al diablo, hasta lo consumido, el Espíritu de Dios Un resistido ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!